¡Suscríbete! 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 que Dios sea con ti Amen Ok, bye ma soeur Hola Chéri, tu as compris? Mais la Katia coutu tu m'a? Non, je te connais, laisse Elle a dit que nous avons visité Ok Elle a été bénie Amen, gloire à Dieu Elle a dit que elle s'appelait à la bénédiction à la église Gloire à Dieu Eh, comment ça va? Non, chéri, c'est normal C'est comme tu sers à Dieu avec ton mété Avec fidélité, avec crainte Dieu lui-même a enseigné la publicité Amen Dans la Bible, on a vu ça Partout Jésus passait Les gens étaient derrière lui La foule était derrière Jésus n'a pas sa mariée Nile part Jérusalem, c'est la publicité N'a pas la TV, elle était à la TV Il passait des villes à Jésus Voilà, c'était la crainte de Dieu La fidélité, l'honnête était dans le travail C'est que mon Saint Gaïo Nous restons toujours à Génie À Génie Genoux par terre M'élever La crainte de Dieu Et on était dans le travail Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus Rendez-vous est faux Manuellement Vraiment Cette femme, cette fille Il y a un projet Proje n'est pas à détruire Allo Bonjour Bonjour ma soeur Donc Un jour Sur lequel On a mislance Merci L'honn Male Je één J'arrive J'arrive Vraiment Vous Ré Who On a mis On a mis Un treasures Le Preview Alors Je M'as mis On a mis L'honnре Non Non Je Vous Non Non Je la sala también muchas gracias por estar aquí ok, bye adiós es salatriz es salatriz no, el pastor el 외�á la vía no, no, la vida es salatriz ¿ió? ¿quésé? tenemos una misma con las confierte tenemos el ministerio La verdad es que hay un día de hoy. Hay que ser un día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Mi amor, mi amor. Mi amor a bendición para todos. Con la situación en la familia. Mi amor a la familia. Desde el día a día. El día de hoy hay un día de hoy. Hay que ser tan espirituales. Mi amor a la familia. Mi amor a la familia. Mi amor a la familia. y obtiene la bala j'ai pris mon temps de le recevoir les enfants vraiment maman en sengayo beaucoup de prières il faut vraiment pour le cansan de la profondeur parce que des livres on se va le paro élevé ans et accepción de satay yo ne vous sale pas pour la délivrance ya familles alors il y a maïban et banna basa vraiment au camara nabouna cota la profondeur parce que normalement la bonne appel ce message aux banis a eu et banna basa vraiment la difficulté la difficulté spirituelle est vraiment yamakashi problème en banan a eu les a un problème tellement sérieux mais bon quand c'était que premier ou dali bala non vous pensez à l'avant côté vous pensez à la banan côté ou quand c'est la batata moi c'était le problème et en a quatre ans d'accompagnement au lieu il a autre n'a non plus a lieu en fait fata qui j'ai ¿Qué? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? todas las personas que en las que se empiecen así Es un espíritu que se capacita enarial. Si la espressa a un esprit de todo. Si tu te amas la misma situación. Si tu te amas la misma situación. Esto es un esprit que se convienta. Y si tu te lo has hecho, tu te lo has hecho como trabajo? Tu te lo has hecho como un businessman, tu te lo has hecho como un partena de la casa de Utaka. Tu te lo has hecho como un businessman, pero yo no he hecho como un business privé. En este caso, yo creo que hay tiempo en las actividades, en las actividades, en las actividades. En las actividades, yo tengo 2 años. Para que mi papá, 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 mi papá. Mi papá que mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá que 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 mi papá, mi papá que mi papá que mi papá. Muchas gracias. Pero lo que sé que yo, como un servidor de Dios, en las actividades son las actividades, y una bala bonona ma distracción bobo de la casa yo pienso que no sale fort como no legal andable y que ya no sale fort de coutarán y se nos sombra dos o más tan péter que alexa dans la prier ok yo pienso que ponemos a su carnet de sozinhos para ver merci papa any time os a welcome and a papa muchas gracias hay que bajar. No, no queda mi gusto mismo. No quiero que nos Australianes no participen en la ciudad, ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya que la gente se ha dotado. Y dote los bolsos, el resto es prío. Ok, ¿qué tal? Sí, te voy a la verdad. Ok, te voy a la verdad. Vamos a la palabra. Señor nuestro Père, gracias por mi presencia y a mi bien-aimé Katnésica. Y la gloria no te reviene que a tu sola. Porque tu sabes que ese es el día eterno. La mujer que nos dañamos es y nos dañamos, y nos dañamos. La mujer que nos dañamos ha sido el mismo hasta la final. El Espíritu es el maestro, el nombre de Jesús. Tenemos un síbrié y le dixión. ¡Amen! ¿Y a mi mamá Anita? Sí, pastor. ¿Y a mi mamá? ¿Y a mi mamá? Ok. ¿Y a mi mamá? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No te vas a dejar de ver si me estás en serio! ¡No te vas a dejar de ver! 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 y en tout cas mon esu quisa yo nac benga angelina jolie a cotacotacotapanzi en tout cas Cómo es que se lleve el extranjero y de los camiones. Pero es grave. Es que lo están llevando en casa al final. Los camiones sonidas. Sonidos, los camiones sonidos. Los camiones sonidos ahí mismo. Hay una amigos que están en casa, en realidad estáis antes de hacer la vida. No, tienen que intentar en casa. ¡Ajú, yo te decía que el señor que están haciendo que se interpreta, que la verdad es que el señor que te habla es como si te trata de la señora. ¡Que le señor! ¡Senina! 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 Es como un saludo, papá. El barro nos dejó un niño, para que yo me viole. ¡Jonathan! ¡Jonathan! Es como un saludo. Es como un saludo, para que yo me viole, papá. ¿Tienes que mi hija noté, Jonathá? No has visto los niños, gérés. ¡Papá! ¿Por qué tiene mi hija no te irme? ¿Por qué tiene mi hija no te irme? ¡Mamá es así! ¿Te acuerdas de tu familia? ¿Te acuerdas de tu iglesias? No, pero no, no. El barro nos dejó una iglesia está en mis ma hija! Todos los niños, no, no, as venido de tu simula. ¿O no? ¿Pero qué usar este momento? ¿Ey? No me hablas ni me. No oses ni me hablar ni me hablar ni me hablar ni me hablar ni me hablas ni me hablar ni me hablar ni me hablar ni hablar ni hablar ni hablar con mi familia. ¿Qué quiero decirle a mis hijos? Todos somos más oídos. Todos somos nos simpitas. Todos somos más oídos. Todos somos más oídos. ¿Quién es como para mí? No, tengo miedo. ¿Por qué estás pensando hoy? Hey, ¿me? Yo soy un saliante ¿Ah? ¿HOP A DE HI, ¿ES THAT? No, no, si te parece que, no te parece que no, 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 no. ¡No, no, no! Yo la marka, tiene que verlo, lo que me hace. ¡Lo que me hace. ¿oquei ellos什麼? ¿ie eso ahí está Bitte lo sabe mi oso, esas un beso en yo ¿qué tienes que tener más mas problemas en tu vida, dice la verdad ? a vos te casas com Zen australia Ya con certeza al que nada para que incluso me preocupes les siquiera esas companidas no, no problema alES átú caso' la compromiso de eso y knights no tiene sus felis en todas si claro que la habla en la iglesia y la gente la gente se tiene esta mujer venía a mí Ah ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? El duro me estábore con el Guadalupe El duro me estábore conosco No, no, no te has hecho un buen choc No, yo no entiendo Jonatan, no te pregunta que te has hecho un buen choc No, no he dicho No soy una mujer que batida No eso? No, no? No puedo hacer todo Pero viola una mujer No, no Yo, estecómo se usa la sonora Cuatro de los comienzos No, esto es una mujer que yo me dio ¡Hazle, esta sucediendo! Estas hermosas una vergüenza o no se hace. ¡Eos oles, no te ha olvidado! No, si no, no res no plebierás. Si me vuelves a la vergüenza que en tu quieres creer que tu le налies es bientét por la vida. ¡Eos oles lo weis! ¡Eos oles leves! ¡Es lo que esta una vez por la vida! no 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 viola así y por qué bebé de iglíse no 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 Freddy no 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 твой se llame unажд字 ¿s Northそう? te lo crease siente no hay modo les cosas niña meomanes a una marchación o Buttudo retrasole a la muñefe estoy ten Frieda meطí y la muñefe ¿bongas confío por qué no ¿ni acceleration craintes yeux n'est pas tous écouté papa con même qui sentait quand même j'avais du discipline ou calé lomi et puis tu crois vraiment tu sais même j'avais des disciplines quand aux aguidons a fiancé combien de fois donna katia fiancé n'habitent aucun jour aucun jour non on a entendu jusqu'à ce que je parle à n'est pas calé lomi et ça coûterait peut-être ne bimana yé mais viol c'est fort mais pourquoi tu fais ça tu oublies même n'étouffle plus au fond n'est-ce qu'on vivait dans la crainte de dieu de servir le seigneur et pour moi vio les bimis et tu crois chérie c'est le professeur en tout cas en tout cas et puis et puis et puis et puis et puis n'est au salut bon au salut et l'eau qu'on a quatre ans à bon côté jusqu'au fausse à balai il faut ça m'a mis sur le biais et l'eau a changé l'eau donc y'a vraiment m'a mis sur le biais ok bien comme on s'entendait surtout d'anim non il n'y n'y a mis sur la journée à londra benga benga tout ça y apparaît qu'il n'y a donc tout le même bata batik et pour les gammes a mis sur ma appareil à bruxelles tout ça ou l'équipe l'équipe comme ça est confirmé qu'un masson voilà il doit se relève chaque jour un moment aujourd'hui avocat bon comment ça n'arrête ce qu'on m'a sur le salut comment bon ça m'a mis sur les lacs concernant que vous avez des émotions joli là j'ai aucun bon vraiment en tout cas non ça le transfert d'autocamnac il n'a qu'un mois bonis prime d'encouragement pour moussa l'eau sale vraiment vous a vraiment professionnel alors vous bosse n'attendez tout le canaki donc nasana kati kou naté ou yébing até ou moulin até tout le cani a dit il en tout cas merci beaucoup aux alabien dans le transfert ok merci pour toi allez merci ok bye bisous ce que moi mon sang a dit pas le psaï mbongo pour apanjo sangoté ce qu'on a fait à nous psaï mbongo on l'a psaï mbongo on l'a psaï mbongo psaï mbongo on l'a dit pas le psaï mbongo en père saté au psa d dieu va me justifier je connais absolument rien et le jour d'un dieu va me justifier au copier sambo au moment ça c'est thé au psa mbongo opé son mbongo la paixer et je va me justifier au copier s'il n'a moment de passer mon nom mais c'est loco n'au paix est un bon mais le comandaye binasaï donc je connais ¿Pero que no te digiste? No. ¿Pero de qué no te pones? ¿Pero de qué no te pones? No, de qué no te pones. No, de qué no te pones. ¿Qué? No, de qué no te pones. ¿Qué? Si te pones de lo otro, yo tengo que ver con el colono. ¿Pero de qué no en voz más? No, de lo otro. ¿Y tienes que ver con quién lo? ¿Se le VICTOR ¿fab cette noche? ¿Qué nadie te pones de quién? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. mada masión bota zaba como asambo bonita si todo el año no lo que más una banda de la banda de los ya que no Helil? Si yo he visto esto, no puedo decir acá. No, no, no entiendo. Priyá, no es con el vio de mi padre. ¿Para qué estás hablando a tu compañero? ¡Mens! ¡Ahí lo vio! ¡¿Qué el mundo no es dar a la verdad? ¡Este razón! ¡Tú ya que la familia tiene de sus socios! ¡Tú en que tú no te llamas el papá! ¡Adiós trabaja el papá, porque tú no te llamas el papá! chemotherapy no es el papá, yo lo digo es que. Hoy el hombre habita un hombre va para el dinero. Solo que la gente va dentro de mis años, o cielo las maldades. Veamos que la gente va a arruinar. Solo que la gente va a arruinar, ella va a sentir Karen. Si usted va a hacerse a hacerse a hacerse a hacerse el señor, el señor, el señor viola. Si usted es un viola... Sabes que el señor es que la gente va a darse a la salud. Esa es la otra cosa. a tiki kisiamina a tiki mike galambay a tiki moeji mi a tiki papa claude mouya pas ser claude mouya a tiki a tiki evanja eric titri a tiki a tiki maps a tiki evangélico a tiki evangélico a koukakou kenata papa seri cherry ou a liverpool a tiki be passer iveじ de la manchester a tiki jim de kouba a hyékat papa seri abino ngapas et a 50 50 manana naa s'assurer mon déni a bi prophet jonathan dezama sakai et papa n'a aucune de la ngay on l'enquête papa dans la fructue sur qu'ils se sont dirao sambele akuna yomoko les hommes et enfants tika lisitika megand tika mangy Aún es un lugar más grande que a la gente. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. el idioma a la el la 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 y es bueno su que se haga bala cp la o comisión firma va a tapar de la copa cité papá en commune costa una batu y es bonita y es un colegio en balo puso rado cp a un comportamiento en peter trop c'est trop comibó indéni minera él no está bien que la cp posso comprender rosalos un poco de pari ya que la parna y no ya una el aprecio bono atracan y no 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 No, 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 no. No, 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 no. No. Qu'est-ce que tu as agacie ? J'appelera de rester dans l'íocPhone de Australia que vous ne devez pas laisser son message. Mais c'est la vie que je me protège. En este mensaje, esto es un mensaje. Gracias por el mensaje. Bien rechido. Esto es un texto más difícil. Si tú tienes un mensaje de los materiales en un libro, te cuida también en un libro que dice, tú tienes un mensaje de los colos que te enviaran. Si te la copia con un mensaje de los angolos y te preguntan, ¿cómo te cuida? Si tu te cuida en un libro, te enviaré un mensaje de los mensajes, te enviaré un mensaje de la calle. no, 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 no. Así que entonces, la policía es un señor deしか a una cámara que nos contienen. Y a los que estamos aquí. Y a la policía mal que nos contienen. Oh, ¿qué es el hombre?